Luego de varios meses de investigación, la Policía Nacional ejecutó la captura de Julio Sierra Machado y José Luis Martínez Hernández, por presuntamente ser los autores determinantes del asesinato de Henry Wilson Cuello Villarreal. Los aprendidos son señalados de los hechos que terminaron con la vida del líder social de 48 años de edad, quien se encontraba en su vivienda ubicada en la carrera 6 con 8 en zona rural, ubicada a 25 minutos del casco urbano de Chirihuana. El suceso que se registró indica que el ganadero quedó tenido en el piso bañado en un charco de sangre, por lo que sus familiares al escuchar las detonaciones intentaron auxiliarlo pero ya era demasiado tarde pues no contaba con signos vitales.